Tiene la palabra el diputado Pablo Jedli. Buenas noches, muchas gracias señor presidente, acá desde Tucumán. Primero destacar la decisión política del presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Sergio Massa, en poder tener hoy el Congreso activo sesionando, agradecerle a todos los bloques el trabajo en conjunto que se ha hecho para que lleguemos acá, al servicio técnico y de modernización de la Cámara también. Y quiero también agradecerle en este momento al gobernador Juan Manzú, gobernador de la provincia, dado que todos los diputados estamos sesionando desde la Casa de Gobierno de Tucumán, garantizando de esta manera la conectividad. La verdad que el proyecto que nos trae hoy acá, el proyecto de autoría del legislador, colega doctor Valibuca, es un proyecto de enorme importancia, porque fija como de interés nacional el programa de protección al personal de salud en toda la Argentina y valida de alguna manera la importancia de un Ministerio de Salud Nacional con rectoría que permita que los protocolos, la bioseguridad, la compra y la colaboración en la compra del equipamiento se distribuyan a lo largo y ancho de la Argentina, tanto en el sector privado, en el sector público, en cada una de las jurisdicciones del país. La verdad es que los datos acerca del contagio en personal de salud en este tipo de virus son alarmantes. Cuando hace casi 20 años tuvimos la primera epidemia de SARS-1, el contagio en personal de salud superó el 40%. Obviamente este es un virus mucho más contagioso y por lo tanto la cantidad en porcentaje de contagiados en el sistema de salud será menor. Se calcula que ha rondado entre 5, 6, 15% según los distintos países y seguramente no sabemos todavía. Hace muy poquito, el 6 de mayo, el Consejo Internacional de Enfermería estimaba que 90.000 trabajadores de la salud están contagiados o se han contagiado y que casi 260 enfermeras han fallecido ya a lo largo de esta pandemia que lleva, como ustedes saben, casi 4 millones de casos en todo el mundo. La verdad es que destacar la importancia de que un Ministerio de Salud Nacional que viene trabajando en esto, ustedes saben que gran parte del problema para la prevención consiste en primero conseguir el equipamiento necesario personal que hoy es un verdadero desafío para los sistemas de salud, tanto jurisdiccionales como nacionales como internacionalmente, que este equipamiento sea de calidad porque también se ha visto fábricas, por ejemplo, de barbijos específicos para evitar la transmisión de esto en terapias intensivas de mala calidad. O sea que no solamente es la cantidad, sino la calidad que debemos garantizar y también los protocolos de uso de este tipo de equipamiento y cómo usarlos y dónde usarlos y usarlos, qué equipamiento usar en terapia intensiva, qué en guardia, qué cuando se sacan las muestras. Esto es lo que tenemos que hacer entre todos. Definitivamente la Comisión de Salud ha trabajado y tengo que agradecer a los miembros de la Comisión de Salud que todos hemos de alguna manera podido visualizar este proyecto del legislador Buca y que nos parece de suma importancia. Tenemos que acompañar el proyecto, tenemos que cuidar al personal de salud entre todos y que entiendo que esta ley o con esta ley intentamos cuidarlos, que son ellos los que nos cuidan y nosotros tenemos la obligación de cuidarlos a ellos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.